Ahora estoy emocionado de anunciar... Sobre todo tras ese tráiler de Silkson que supuestamente estaba demasiado verde para enseñarse y había sufrido demasiados retrasos por la pandemia. O al menos eso es lo que le aseguraron sus responsables justo antes de darle largas e irse a enseñarlo con Microsoft. Un plot twist de los trepidantes que vuelve a demostrar que al Summer Game Fest aún le quedan muchos Petit Swiss para competir con los grandes. Y que ante la ausencia de una conferencia de Sony como Dios manda y con la incógnita de si Nintendo moverá ficha o no, el verdadero espíritu del E3 recae sobre el show de Microsoft y Bethesda. Una responsabilidad a la que el bueno de Phil respondió de la manera más inteligente posible, atajando con gameplay y sobre todo con fechas las voces que hablaban de una situación complicada para los próximos 12 meses. Había mucho que enseñar, solo había 95 minutos para hacerlo y como sabemos que sois gente ocupada nosotros vamos a resumirlo en 10. Agarraos fuerte que vienen curvas, aunque antes de empezar recordad que un resumen y un juego gratis siempre será mejor que un resumen a secas. Que el concurso de Instant Gaming sigue en marcha y que para participar tenéis el link bien grande justo al principio de la descripción de este mismo vídeo. ¡Vamos allá! Y comenzamos tan a saco como lo hizo la propia Microsoft, o más bien la propia Bethesda en este caso. El fantasma del retraso de Starfield y Redfall sobrevolaba la conferencia y la mejor manera de encararlo era arrancar con un generosísimo gameplay del segundo. Ese multijugador de vampiros a cargo de Arkane Austin que recordaba a Back 4 Blood en su gameplay y que jugueteaba con los roles de cada miembro del equipo. Y que sobre todo parecía proponer suficientes habilidades diferenciadas como para darle al juego el potencial emergente marca del estudio. Una buena manera de ponernos a tono para lo que se venía inmediatamente después. Entonces, id deshaciéndoos de la pintura de payaso porque así, sin avisar, y como sin darse importancia, aterrizaba el primer megatón de la noche y la primera puñalada por la espalda al evento de Kidney. Silkson es una realidad y además llegará a Game Pass de lanzamiento. El tráiler en sí era lo de menos, aunque controlar a Hornet parece una delicia y el ratio de buenas ideas por segundo parece el mismo que puso a Hollow Knight donde está. Eso sí, seguimos sin tener una fecha, aunque dado que el evento se centraba en juegos que verán la luz en 12 meses o menos, pues haced números. Maxwell Premiers, en este caso de la mano de Justin Rowland y de High on Life, algo así como un Outer Worlds todavía más desquiciado, en el que las armas te hablan con la voz de su creador, el responsable de Ricky Morty. Este sale en octubre, así que apuntadlo en vuestras agendas porque también lo tendremos en Game Pass. No es novedad, pero parece que la compañía de Redmond sigue rompiendo el cerdito sin miramientos para hipervitaminar su servicio de suscripción. Y uno de los ejemplos más contundentes llegaba justo a continuación. Un acuerdo de colaboración con Riot Games, que no solo pone todos sus títulos en Game Pass, sino que desbloquea contenido de pago de LOL, Wild Rift, Valorant, Runeterra y TFT para los suscriptores desde el principio. Todos los héroes, agentes, series especiales de cartas, la cantidad de dinero que puede haber implicado esta operación es de las mareantes y el impacto a largo plazo del acuerdo en la comunidad de PC es realmente difícil de calcular. Phil siendo Phil, y antes de que nos diera tiempo a recuperarnos, otro golpe en la mesa. Gameplay de A Plague Tale Requiem, la secuela de una de las sorpresas más agradables barra desagradables de los últimos años. Y esto lo digo porque el primero es un juegazo, pero también porque millones de ratas. Por lo demás, graficotes muy serios, sigilo marca de la casa y de nuevo la historia de dos hermanos enfrentados al mundo, apuntando directamente a nuestra patata. ¿Queréis más? ¿Qué os parece la presentación con todo lujo de detalles del nuevo Forza? Una barbaridad técnica construida desde cero con la Next Gen en mente, y una demo de gameplay que dio incluso para dejarle un par de recados a la competencia, en la forma de Ray Tracing durante las carreras o de un sistema de daños gestionado por físicas que contempla hasta el último rasguño de la carrocería. Llegará en primavera de 2023, eso sí, aunque para hacer más leve la espera, los fans de la velocidad y los graficotes siempre podrán echar mano de esa actualización 40 aniversario de Flight Simulator que introduce avionetas antiguas, helicópteros y sí, también un Pelican del Halo. Llegará en noviembre de este mismo año y ya veremos cómo solucionan lo de salir por ahí a dar pirulos por el espacio. Más sorpresitas y en esta ocasión de la mano de Activision Blizzard, una compañía conocida por sus depredadores sexuales que deberían estar entre rejas y por divertidos shooters multijugador como Overwatch, o en este caso su secuela, que saldrá en octubre y que definitivamente se pasa al free-to-play incorporando además un nuevo personaje, The Junker Queen. Tras un pequeño trailer CG de ARA, History and Told, un juego de estrategia a lo Humankind que también llegará de lanzamiento al Game Pass de PC, Pete Hines tomaba el escenario para recordarnos que Redfall pinta a pepinazo y que también se nos viene High Isle, la próxima expansión de The Elder Scrolls Online que debuta una semanita y promete una nueva región inexplorada de Tamriel para aumentar la ya delirante extensión del MMO de Bethesda. Más expansiones y más multijugador online en The Pit, el nuevo capítulo de un Fallout 76 que expansión a expansión se va redimiendo y al que cada vez apetece más volver. Y a continuación volvíamos a otro de los intocables de la escudería Microsoft. Forza Horizon 5 fue uno de los puntales de su catálogo el año pasado y su nueva expansión en colaboración con Hot Wheels promete loopings de vértigo, mucha locura y un acercamiento al espíritu Trackmania que tampoco se hará esperar mucho, hasta el 19 de julio concretamente. Más loco aún era el nuevo trailer de Ark 2 con Vin Diesel, dinosaurios y fecha para 2023 y justo después llegaba un gameplay bien generoso de Scorn, el shooter inspirado en la obra de HR Gear al que llevamos esperando desde hace unos cuantos años y que por fin dejaba haber unas mecánicas bastante viscerales y una fecha esta vez más concreta, el 21 de octubre de este mismo año en consola, PC y también en el servicio de juego en la nube del propio Game Pass. Más sorpresas en esta ocasión de la mano de la buena gente de A44 y de un Flintlock que ya había asomado la patita hace unos cuantos meses y que promete combate en tiempo real, acción en tercera persona y algo a medio camino entre una musaraña y un perro pollo al que tendremos hasta principios del año que viene para coger cariño. Algo más inofensivo, al menos a primera vista, parece el nuevo juego de Mojang, un nuevo spin-off de Minecraft que toma el nombre de Legends y que parece pasarse a la estrategia en tiempo real y a un tímido cel shading que en lo personal no me acaba de convencer. Después, un poquito de exploración planetaria y construcción de granjas marcianas en Lightyear Frontier que llegará la próxima primavera y más cel shading con el shooter de gatetes Gunfire Reborn para octubre de este mismo año. Parecía que entrábamos en esa fase de anuncios de perfil bajo que tienen todas las conferencias, pero atención porque The Last Case of Benedict Fox y su Metroidvania de ambientación Lovecraftiana pinta a melocotonazo para 2023. Lo mismo le pasa a Asdask Falls, una experiencia narrativa en formato de imagen real que mezcla la estética cómic con la estructura a la Quantic Dream, algo que no es casualidad sabiendo que lo firman veteranos del estudio de David Cage. Saldrá el próximo 19 de julio y un poco antes, el 23 de este mismo mes, llega por fin la versión para Xbox de Nakara Blade Point, el Battle Royale Hagan Slash que afortunadamente contará con crossplay con la versión de PC. Y tocaba un nuevo bombazo. Hablamos de Pentiment, un nombre en clave que llevaba un tiempo acaparando rumores y que acaba cristalizando en un nuevo proyecto de Obsidian, una aventura narrativa centrada en la investigación, ambientada en Europa medieval y gloriosamente resuelta mediante lo que parecen grabados de la Edad Media y un look de pergamino que por aquí nos voló la cabeza. Llegará en noviembre de este mismo 2022, una buena noticia para los usuarios de Game Pass que inmediatamente después refrendaba otra vez la propia Obsidian, con el anuncio de que Grounded, su particular versión de cariño encogido a los niños, abandona el Game Preview y llega en su versión 1.0 definitiva un mes antes, este septiembre. Después, Erevan Shadow Legacy mezclaba el look y las mecánicas de Aragami con unos cuantos roboces y nos citaba en 2023 y llegaba otro golpe en la mesa. Un trailer CG para presentar a la Nigromante, la nueva clase jugable de Diablo 4 y un contundente montaje de puritito gameplay para demostrar sus posibilidades jugables. Una pinta inmejorable para un juego que quizá, por aquello de que la absorción de la casa de los abusos laborales por parte de Microsoft no está todavía finalizada, no confirmaba su presencia en Game Pass por el momento, aunque sí su lanzamiento en 2023. De aquí, pasábamos a un divertido número musical con el que Sea of Thieves presentaba nueva temporada para el 21 de julio y a la presentación del nuevo proyecto de los responsables de Echo Generation, otra aventura en tercera persona con tintes RPG y estética low poly que se llama Ravenlock y que planeo meterme muy fuerte por el... quiero decir, que sale en 2023. Más world premieres y más indies con una pinta estupenda, como es el caso de Cocoon, una aventura alienígena con tono inquietante y puzles de primerísima firmada por el bueno de Jeb Carlsen, responsable de cositas como Limbo, Inside o el algo más desconocido pero también buen ardo 140. Tocará seguir esperando a 2023 con ganas y lo mismo sucede con Wulong Fallen Dynasty, un nuevo proyecto del Team Ninja que por un momento nos hizo soñar con Nioh 3. Y llegaba el momento que todos estábamos esperando. Phil Spencer se subía al escenario y lo hacía para sacar pecho de algo que no esperábamos tanto, la renovada apuesta de Xbox por títulos japoneses, una batalla que siempre se le ha resistido a la compañía y que Spencer prometía ganar, esta vez con dos cartas muy importantes sobre la mesa. La primera, otro megatón de libro. El anuncio de la llegada a Xbox y PC de Persona 3 Portable, Persona 4 Golden y sí, lo habéis adivinado, Persona 5 Royal. Habrá que ver si es el único port que anuncia Aldous en este Noe 3, porque habrá que ver lo que hace Nintendo con su esperado direct. Pero no cabe duda que hablábamos de una carta ganadora y de una notición solo superable por lo que venía inmediatamente después. La confirmación de que Hideo Kojima no solo está trabajando en un nuevo juego, sino que este será en colaboración con Microsoft y gracias a su tecnología en la nube. Según el propio Kojimita, que por supuesto apareció en vivo en la conferencia, se trata de un concepto imposible de llevar a cabo de otra manera y también de algo que podría tomar un tiempo, con lo que damos por hecho que la regla de los 12 meses saltaba aquí por los aires y que no contamos comer el juego antes de una nueva campaña de marketing vanguardista que ya podría haber empezado. Y así, con el morbo servidito y tras repasar una vez más el catálogo de lanzamientos para el próximo año, Spencer le dejaba el foco a la verdadera estrella de la noche. Un Todd Howard que como en los viejos tiempos se disponía a mostrar su nuevo RPG con detalle, con detenimiento y con una clara intención de compensar a todos los damnificados por el retraso de Starfield. El juego llegará en 2023, eso ya no iba a cambiarlo nadie, pero al menos ahora sabemos lo que se nos viene encima. Un vastísimo universo abierto que se extiende, prometen a lo largo de 100 sistemas solares y más de 1000 planetas que podremos explorar individualmente. Y quizá sea esa misma exploración lo más prometedor, por lo variado de sus biomas y por ese aspecto realista y desolador que tienen muchos de sus escenarios, aunque también hubo tiempo para detenerse en aspectos como el combate, mucho más centrado en el shooter puro y duro de lo que esperábamos, pero suficientemente contundente y pulido como para convencer. Por lo demás, la selección de habilidades y la personalización parece amplísima, vuelven posibilidades como la construcción de bases o incluso la modificación de la propia nave, un componente clave para un apartado de combate y exploración espacial que también pinta espectacular. Queda, si acaso, la incógnita de la historia y de la escala real de una campaña que apunta a la duración masiva de otros RPGs como Skyrim, pero por lo general, Starfield parece marcar todas las casillas y cumplir con todo lo que prometía, como el, en palabras el propio Howard, RPG más ambicioso de la historia de la compañía. El año que viene saldremos de dudas, pero mientras tanto recordad que esto no acaba aquí. Queda un evento de Capcom, queda otro evento de Square y queda incluso un segundo showcase de Microsoft. Y queda también por saber si Nintendo al final se animará o no. Y como siempre, todo esto lo tendréis concentrado aquí, en el canal de la gente buena. Así que recordad, dejadnos un like si os ha resultado útil este resumen. Suscribiros para no perderos uno solo de estos eventos y haceros miembros para llevaros contenido exclusivo todas las semanas y sobre todo acceso a la previa, el programa especial en el que desgranamos cada jornada del E3 al calor de unos doritos y unas cervezas. Nos vemos en la próxima. ¡Os queremos! ¿Por qué ser miembro? Antes lo evitaba y ahora lo busco. La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro. Mi expresión es más como de júbilo. Hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana. Ahora les doy dislike siendo VIP, que como que quema más aún. ¡Bum! ¡Gracias!